Yo vengo a reseñarles Pabellón 11, el niño nazi de Piero Dele y Antoni de la editorial Suma de Letras Bien, esta historia comienza cuando tres personas se escapan de un campo de concentración como tástigo a diez personas serán ejecutadas después el comandante pone algo muy bueno que de esas diez personas solo una será ejecutada, pero entre ellos lo van a elegir al ponerlos pone como una especie de campo de concentración en miniatura pone como en jerarquías y entonces solo está jugando con ellos solo quiere ver si lo que hace es correcto y quiere ver quien es el más débil por eso el comandante empieza una partida de ajedrez y a cada pieza le pone el nombre de los que están ahí de los diez seleccionados va a ser muy fácil la opción de que el malo o el enfermo sean los que deben de morir pero después van contando sus historias y se van dando cuenta que es difícil decidir la vida de una persona así que ellos se unen en equipo y hacen algo espectacular al final ustedes deben de ver quien es quien ganó en realidad me hubiera encantado que explicaran bien o sea como que continuarán el libro en que le pasa a los que sobreviven pero bien bien no se lo he explicado el libro es muy fácil de leer tiene la letra muy grande tiene 313 páginas y debo de admitir que al principio no me gustó quería dejarlo pero después lo fui leyendo y a la hora que empiezan a contar sus historias ya es donde oh quien será el ejecutado eso es lo que me imaginó pero si al final está bueno leanlo y no olviden suscribirse darle like compartirlo y enseñarlo a sus amigos eso es todo ah antes de irme me gustaría hacerle una pregunta para que respondieran y podamos interactuar más pueden ponerme en los comentarios o una video respuesta o lo que quieran decirme cuál es su libro favorito y por qué nada más sería todo muchas gracias